La Plaza Parque 29 de Mayo fue el escenario para la Parada Militar en conmemoración de los 213 años del Grito de Independencia de Colombia. Con la bendición de los altos mandos militares, haciendo honores a la bandera y reconociendo la labor de quienes trabajan día a día por la patria, se celebró este día importante en Ocaña. Aunque no hubo desfile tradicional por seguridad, la comunidad presenció un acto significativo. El llamado a la comunidad es para que haya una unión, para que haya una integración con la fuerza pública, que apoyemos a esos héroes de la patria, que es la manera de realmente contribuir a la paz de este país que tanto lo necesita. No tenemos la capacidad suficiente para hacer un desfile. Hay una directriz del orden central donde únicamente se permitieron desfiles en algunas ciudades principales del país. Ocaña como tal no tiene la capacidad. ¿Por qué? Porque es que las compañías que tiene el Ejército Nacional Ocaña en este momento están todos desplegados en la zona rural, precisamente revisando el tema de seguridad del municipio de Ocaña. En el marco de la celebración fueron condecoradas las autoridades de policía de la ciudad por su dedicación y esfuerzo en las labores constantes en la ciudad y la provincia. La alcaldía municipal de Ocaña tuvo a bien reconocer el trabajo y el esfuerzo de cada uno de los hombres y mujeres policías de la estación de policía Ocaña, en la cual trabajan las 24 horas al día, los 7 días a la semana, para construir seguridad y convivencia y garantizar la tranquilidad y la paz de todos los habitantes. Esto es un trabajo mancomunado no solamente de la Policía Nacional, sino de todas las fuerzas, el Ejército Nacional, la Administración Municipal y sobre todo la comunidad. El día de hoy agradecemos a la comunidad el apoyo que nos ha brindado y el trabajo que estamos haciendo articulado con ellos, pues sin ellos no seríamos nada, estamos trabajando con y por ellos. Se resaltó además el trabajo articulado de todas las especialidades de la policía en la ciudad y organismos de socorro presentes en la conmemoración.